Yo soy el artista plástico Plinio Fernández Pacheco, acuarelista. Parece que esto se va a volver internacional, amigos, así es que a ponernos pilas en cuanto a la cultura y de arte porque queremos hacer la meca de Latinoamérica en cultura en cuanto a arequipe. Aquí podemos mostrar el arte arequipeño a más de la población y así se pueda poder culturizar a la gente del arte. Uno de los que tenemos más representativos es Wayby, de la película Corolla y La Puerta Secreta. La limpieza de la acuarela influye bastante porque apenas la acuarela se mezcla o entremezcla entre otros colores, se ensucia y cuando la acuarela se ensucia, automáticamente... ...de nuestro amigo Nixon y agradecemos a la municipalidad por esta oportunidad. Gracias. Yo no soy egresada de ninguna escuela, en todo caso ya diría que soy egresada de la escuela de la vida y bueno, la vida es un arte para... Mi nombre es Marcos Antonio Vergara Iguiza, artista para el arte de la escuela 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 de la escuela. Yo llevo en la pintura casi 35 años. Bueno, yo estoy presentando acá algunas acuarelas que yo las he realizado en el campo con el grupo de amigos que siempre salimos a pintar cada fin de semana y también trabajos que son de galería, los cuales yo realizo en mi taller privado, ¿no? Esperamos que esto se siga ampliando y que se siga manifestando más cultura, más arte aquí en la ciudad de Arequipo. Muchísimas gracias y invitarlos como siempre al canal para que puedan ver más arte. Esta feria de arte está relacionada junto con la empresa de turismo, acá de la municipalidad también, con la señorita Verónica, nuestro amigo acá Julián Samayani, que nos ha invitado a poder promocionar todos los sitios turísticos de Arequipa. Tenemos acá lo que es el Callejón Toledo, tenemos lo que es esta Chaca, tenemos lo que es de repente también Quequeña. Esta técnica de la acuarela es muy hermosa, muy hermosa, pero también tiene que ser bien precisa. La limpieza de la acuarela influye bastante, porque apenas la acuarela se mezcla o entremezcla entre otros colores, se ensucia. Y cuando la acuarela se ensucia, automáticamente se le puede decir que es una obra que no tiene ese mérito que debe ser de la técnica de la acuarela. Un saludo para el canal de arte en sí, para mi amigo Nixo, que también trascienden saliendo al campo a hacer sus temas pictóricos al aire libre, y dándole la técnica de lo que es la acuarela. Quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes, y en principio voy a dar las palabras al representante, Julián Samayani Ubaigo. Bueno, agradecer primeramente a lo que es la musicalidad, la sugerencia del tema de lo que es turismo, que nos permite estar aquí. Bueno, agradecidos por todo y bueno, disfruten de nuestro evento que tenemos acá los artistas. Muchísimas gracias, señor Samayani. Representante de los artistas plásticos de esta noche, inician pues su exposición aquí, su función venta, ¿no? Pues su función venta aquí, en este lugar tan importante para Arequipa, como es la calle Mercaderes. Ahora, finalmente, le habrá que inaugurado esta feria. Bienvenido, licenciada, muy buenas noches. Gracias a todos ustedes, en especial a los artistas, que esta vez nos engalanan con su arte, un arte pictórico que lo estamos mostrando hoy en día, en una de las principales calles en nuestra ciudad, que es la calle Mercaderes. Como parte de la programación del Día Mundial del Turismo, hemos querido engalanarlos. A ellos, principalmente, quiero agradecer al nombre de nuestro alcalde provincial, el magíster Omar Candy Aguilar, por permitirnos hacer esta actividad y muchas otras dentro de nuestro programa, que es muy nutrido. Tenemos 23 actividades que la hemos estado desarrollando desde el 11 de septiembre y culminarán el 2 de octubre. Con esta pandemia que se nos viene con otra modalidad, trabajarlo de una manera adecuada para ustedes y con ustedes. Muchísimas gracias. Mi nombre es Fernando Almenara Tuni y soy artista plástico agresado de la Escuela de Bellas Artes Bocaflor. Me encuentro ahorita en esta feria expoventa que está organizando la municipalidad y estoy muy contento del apoyo que nos brinda la municipalidad. En mis redes sociales, bueno, estoy como Chimparte, es una red social nueva que he creado, aparte de la mía, solo para promocionar lo que son las caricaturas y los retratos. Estamos en la Feria de Arte de Arequipa y agradecer básicamente a Julián Zamayani por que esto se haga realidad, ¿no? Y también agradecer al canal que nos está transmitiendo arte en sí, a todos los que nos apoyan, a Nixon, que es el que mueve este canal y a todos los que le siguen. Saludos y invitarlos a que vengan. Me encanta, me encanta trabajar en campo. Todos mis trabajos que he hecho, la mayoría son en campo. Soy el artista Oscar Alfredo Suyano Urpú, me pueden encontrar en redes por mi mismo nombre, por Instagram también. Mi WhatsApp es el 962-39-3166. Quería agradecer a la municipalidad de Arequipa por el auspicio que está haciendo grande, grande a la cultura acá en Arequipa. Y gracias, gracias, porque también parece que esto se va a volver internacional, amigos. Así es que a ponernos pilas en cuanto a la cultura y de arte, porque queremos hacer la meca de Latinoamérica en cultura en cuanto a Arequipa. Buenas tardes, mi nombre es Enzo Barbies Lizárraga. Yo estoy ahorita en representación de mi esposa Liliana Yerena, que es la encargada, la artista, la que hace todas estas maravillas que están a mi costado. Los muñecos que ella hace, todas son hechas en tela, con los rostros pintados. En este momento, uno de los que tenemos más representativos es YB, de la película Coraline y la Puerta Secreta. Esperamos tener otras ferias más grandes, donde ustedes puedan venir y disfrutar. Un agradecimiento a Nixon, que ha venido por acá a presentar todas estas obras. Buenas tardes, mi nombre es Pesci Calderón Monroy. Yo no soy egresada de ninguna escuela. En todo caso, ya diría que soy egresada de la Escuela de la Vida. Y bueno, la vida es un arte para mí. Este de acá es melón, melón. Este es anís. Soy Diego Lerma. Ella estudiaba artes plásticas en la Universidad Nacional de Salón Agustín, en la UNSA, Escuela de Bellas Artes. Por ejemplo, este es un retrato de un familiar que tengo y para que la gente pueda ver también cómo realizo mi obra. Hola a todos, mi nombre es Oscar Flores Escobedo. Soy arequipeño, egresado de la Escuela de Bellas Artes de Carlos Arcaflores. Aquí tenemos una de mis obras en la técnica de la acuarela. Vemos objetos, elementos del antaño, del siglo pasado. Un agradecimiento a Nixon, que se inscriban a mi canal Oscar Flores Escobedo. Yo soy el artista plástico Plinio Fernández Pacheco, acuarelista. Lo único que se tiene que hacer es tener más contacto con el público en general, directamente el artista con sus obras, para la culturización de la misma gente. Porque a veces uno ve que el arte es solamente para el que tiene dinero y no está al alcance para llevarse un trabajo original a la casa. Y un gran saludo también a mi amigo Nixon. Un abrazo y gracias por la entrevista y el gusto de haberlo conocido y habernos visto en esta gran feria de arte. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás Brogas. Soy acá de la ciudad de Arequipa y estoy participando en esta feria que me parece que la municipalidad la está organizando muy bien. Y debería seguir así, ¿no? Todos los años. Samayani, Samayani está haciendo bien, ha organizado bien toda esta feria. Creo que ha sido el único que ha hecho esto en varios años. Buenas tardes, mi nombre es Aisha Mazuelos y soy estudiante de la UNSA, estoy cursando el tercer año. Y quería agradecer a la municipalidad por estar dando la oportunidad de hacernos más conocidos a los artistas nuevos que estamos saliendo recién. Y invitarlos al canal de mi amigo Nilsson, Arte en sí, que es especialista en acuarelas. Soy Rolando Jiguallanca, artista plástico. Soy artista en la línea de marquetería en madera. Esta técnica hemos innovado y a la vez es una técnica que yo he aprendido de manera autodidacta. Me ha ayudado el conocimiento que tengo en dibujo y pintura para combinar los colores de las maderas, porque esta técnica es la combinación de diferentes tipos de maderas. ¿Qué tal? Buenas, yo soy Lena Cuba, yo soy artista plástica, soy aún estudiante de la Universidad Nacional de San Agustín. Estoy muy contenta de participar en esta gran experiencia para nuestra querida ciudad de Arequipa por el Día del Turismo. Bueno, en sí, yo lo que hago es ilustración fantástica. En algunas ocasiones hago lo que es el fanart de algunos personajes conocidos, como es el caso de querida serie de Pataclón, lo que es Wendy. Personajes así que de alguna forma son atractivos para el público. Hice un agradecimiento enorme a la municipalidad por brindarnos esta oportunidad. De la misma forma también al canal Arte en sí. Invitarlos a que se suscriban, ya que tienen un gran contenido que les va a encantar, de buena calidad. El artista se llama Nixo, así que pueden seguirle en sus redes sociales. Así mismo yo también estoy en Instagram como Lenita Cuba. Tengo mi canal de YouTube con el mismo nombre, Lenita Cuba. Y TikTok también con el mismo nombre, Lenita Cuba. Simplemente agradecer a la municipalidad de Arequipa y al canal de YouTube de nuestro amigo Nixon. Su canal se llama Martín C. Suscríbanse, tienen buen contenido y creo que es una buena forma de promover el arte. Bueno, mi nombre es Julián Samayani. Expongo en esta feria, en este evento. Este evento está organizado por la municipalidad, por el área de turismo. Hay más de 60 artistas mostrando sus diferentes tipos de arte. Tenemos dibujo, pintura, escultura, grabado, serigrafía, tenemos diseño. Un saludo para el canal Arte en sí, de mi amigo Nixon. Invito a la gente a que se suscriba. Mi nombre es Scarley Borzalla Rodríguez. Soy artista plástico, egresada a la Universidad Nacional de San Agustín. Y agradezco a la municipalidad por habernos dado la oportunidad de hacer una expo-venta por el Día del Turista. Ya que nos brinde el apoyo para poder promover la cultura y el arte. También quiero agradecer a los organizadores, a la señorita Verónica y a Julián. Que nos han dado la oportunidad también de poder exponer nuestras obras. Les invito a que se suscriban al canal de Arte en Sí, de nuestro amigo Nixon. Y agradecemos a la municipalidad por esta oportunidad. Gracias. Hola, mi nombre es Laura Sofía Guamahuarca. Soy egresada de la Escuela de Artes de la UNSA. Y estoy muy encantada de participar acá en la Expoferia de Arequipas, que está organizando la municipalidad. Mi nombre es Samantha Jara. Y soy egresada de la Universidad Nacional de San Agustín. Y hoy estoy muy feliz y muy contenta de poder estar en esta Feria de Arte. Exponiendo mis cuadros, que son a base de acrílico y algunos de hoyo. Pueden visitarme en mis redes sociales, Instagram, Facebook, como Samantha Subguión Jara. Agradezco mucho a la municipalidad que nos está dando esta oportunidad, a Julián Samayani y a Verónica. Estoy muy agradecida con mi amigo Nixon. Y les invito a suscribirse a Arte en Sí, que está ayudándonos a propagar el arte. Muy encantada. Hasta luego. Muy buenas tardes con todo el público de Arequipa. Aquí, en esta Feria de Arte, yo soy Roque Aliaga Flores, egresado de Bellas Artes, Carlos Bacaflor, de Arequipa. Y estamos aquí exponiendo nuestros trabajos en Acorela, que es mi especialidad. Y invitamos a todo el público. Bueno, hoy día se termina la muestra, ¿no? ¿En este año cuánto tiempo ya está llevando en este arte? Ah, bueno, desde que he egresado el año 85, más o menos, de Bellas Artes. Y hoy estamos con los contratiempos de la vida, ¿no? Pero retomando aquí el arte, ¿no? Y participando en estas ferias. Mi nombre es Serafina Coa y soy una artista egresada de la Escuela Carlos Bacaflor. Y estamos encantados, de verdad, de participar en esta expoventa que nos permite mostrar nuestro arte a la gente y darnos a conocer en cierto punto, ¿no? Mi nombre es Marcos Santiago Pancas y Huncha, egresada de la Escuela de Carlos Bacaflor. Y esta expoventa es básicamente mostrar nuestro arte a la gente para que pueda ver todo lo que es el arte, ¿no? Lo que es el acuarela, lo que es el óleo. Hola, soy Cristal Luque. Estoy feliz de participar en esta feria de arte. Soy egresada de la UNSA. Y, bueno, feliz de compartir con grandes artistas y grandes talentos. Me están haciendo encargos, pero aparte de eso, estoy tratando de trabajar mi propuesta personal para la siguiente muestra individual que estoy planeando será el siguiente año. Y, por ahora, estoy trabajando en dibujos a carbón sobre papel o sobre lienzo y también grafitos. Y, bueno, invitarles a que se suscriban al canal Arte en Sí de mi amigo Nixon, que es un crack y estamos felices de compartir con él aquí en la feria. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ángela Salas. Soy egresada de la Escuela de Arte Carlos Bacaflor de Arequipa. Y en esta oportunidad estoy presentando en esta feria mis dibujos. Yo trabajo generalmente dibujo y grabado. Me gusta desarrollar la línea. Trabajo bastante lo que es el dibujo y, bueno, a través de un tramado de líneas trato de explicar mi arte, ¿no? Trato de expresarme. Bueno, en esta oportunidad estoy muy contenta de formar parte de esta feria. Agradezco a la municipalidad y también a los promotores de este evento, a Julian Zamayani y Verónica. Muy especial para el canal Arte en Sí, para Nixon Chumbizya. Hola, ¿qué tal? Soy Verónica Torokawa y estoy feliz de poder participar en esta feria de artes en la Mercaderes que está organizando la Municipalidad de Arequipa. Estoy muy contenta y feliz de estar participando aquí con bastantes colegas del arte. No solo de Bacaflor o de la UNSA, sino también personas empíricas y en sí todo lo que es arte en general de Arequipa. El trabajo que estoy presentando aquí durante la feria son en mayoría acuarelas, enfocados más en mi etapa botánica, en las flores. Siempre he relacionado mi trabajo mucho con la naturaleza y la he relacionado con mi temática que es la feminidad y la mujer. Mi color favorito es el rojo y la intensidad. Me gustan mucho los contrastes. Entonces, como es parte de mi esencia, trato de que todas las pinturas que hago siempre tengan esa fuerza, esa energía, ese color. Y bueno, me parece, a veces es involuntario y que sea roces porque tal vez mi vida, yo lo veo, o sea, hasta mira mis lentes, todo tiene como una conexión. Entonces, bueno, es parte de mí, ¿no? Soy como Becarónica en Instagram. En Facebook tengo una página que se llama Verónica Torokawa, con tilde. Y voy a sacar un canal de YouTube pronto, también con mi nombre, donde voy a estar presentando más que nada acuarelas en vivo, ¿no? Este, demos y, no sé, tal vez hacer una conexión mejor con las personas que siguen mi trabajo. Y bueno, agradecer y saludar a todos los que me siguen. Muchas gracias por el amor que me dan y yo me debo prácticamente a mi arte y a aquellos que disfrutan de ello. Muchas gracias también por la difusión, por la entrevista que estás haciendo y todos sigan este canal. Saludos a todos los seguidores y espero que sigas difundiendo más y haciendo más de este tipo de entrevistas. Que sigan a la página, bueno, al canal Arte en Sí, de mi amigo Nixon, y que se suscriban y que estén atentos a todos sus programas. Y muchas gracias por la entrevista. Soy el artista Luciano Araníbar, artista plástico, encantado de participar en esta feria Expoventa, ¿no? Como pueden ver, estamos vendiendo desde todo tipo de trabajos, ¿no? Como estudio a toda la gente de Arequipa. Los míos hasta ahora son copias, pero este año ya voy a hacer unas obras propias, ¿no? De mi autoría con técnicas clásicas, con altos surrealistas también, ¿no? Que bueno, para el otro año quizás vamos a exponer en la Galería de Arte Chávez de la Rosa, ¿no? Obras mías con algunos compañeros más. Siempre el público nos da siempre una buena acogida, ¿no? Sobre todo los jóvenes, siempre tienen interés por el arte. Y invitarlos, pues, al canal del gran amigo Nixon, un compañero también, a que se inscriban, ¿no? A su canal Arte en Sí, que es muy bueno. Yo soy inscrito. Hace tiempo estoy que sigo todos los videos. Tiene muy buenos videos de artistas también conocidos en Arequipa. Sería bueno que los sigan. Hola, soy el artista Navid Díaz, estudiante de la Escuela Carlos Bacaflor. Estoy muy agradecido y contento de participar en esta feria, junto con grandes artistas que han participado hoy también. Y es una gran oportunidad para poder mostrar mi arte. Más que todo, también me inclino en el realismo, en lo que es impresionismo. Y me gusta también en lo que es el romanticismo. El hiperrealismo también, de vez en cuando, lo practico. Solo como una técnica, solo como un recurso. Pero lo puedo aplicar para diferentes temáticas, ¿no? Bueno, siempre es saber. Aprovechar para terminar, un saludo para mi amigo Nixon. Y que se suscriba a su canal, que es Arte en Sí. Ella realiza diversos trabajos, trabajos en vivo, de campo. Hola, soy el artista Américo Chaña Pérez. Es artista arequipeño, egresado de la Escuela Carlos Bacaflor de Arequipa. Bueno, en esta oportunidad me he enfocado un poco más en traer obras que son hechas en acorela, que es la técnica que representa la ciudad de Arequipa. Y muchos monumentos, a veces, con el tiempo, los movimientos se destruyen. Y no, a veces, una forma de poder conservarlos, es retratarlos de forma realista. En realidad también agradezco reiteradamente a la Municipalidad Provincial de Arequipa por abrir este espacio, ¿no?, para que se pueda culturizar también la población de Arequipa. Y invito a todos a que visiten el canal de mi compañera Nixon. Sí, lo realizo en campo, ¿no?, y me gusta salir bastante al campo, mucho, mucho. Junto con un grupo de artistas también salimos jóvenes, vamos a salir al campo, a veces hacemos la batería, a veces nos molestamos entre ellos, ¿no? Este, la confianza también a veces fluye, ¿no? Claro, claro, me parece muy bien ese tipo de actividades que se realizan, ¿no?, en el campo, porque es una forma de, ¿no?, de lo que hace es incentivar a los jóvenes a que salgan a pintar, que conozcan cómo es estar bajo un árbol, pintar, componer, o sea, todo es un trabajo, ¿no?, de esfuerzo. Pero qué bueno, qué bueno que te gusten canteras, por ejemplo, podemos ver algunas señoras sacando productos del campo, etc. Bueno, yo feliz, ¿no?, de tenerte acá en el canal y también ser parte de esto, ¿no? ¿Qué opinas y qué consejo le darías a los jóvenes que están viendo este canal? Claro, claro, yo soy parte del canal hace poco, ¿no? A veces salgo en Tomás, ¿no?, con mi amigo Nixon, en arte en sí, a veces salimos, ¿no? Y me gusta, ¿no? Sí, Johnny, es un poco nervioso, pero sí, Johnny es un compañero mío, amigo, que me acompaña en las salidas de campo, pueden ver más de mis videos en el canal. Muchos jóvenes artistas, algunos ya profesionales, hemos tenido que salir a la calle. Yo soy profesor de Bellas Artes de acá, Carlos Bacaflor, soy el artista Eugenio Vilca Bautista, y estamos exponiendo para que no solamente vean las obras en galería o la gente de élite, sino también en el pueblo. Como decía César Vallejo, el arte viene del pueblo y va hacia él. Queremos hacer esa muestra, de paso que la gente también aprecie las obras y si puede poder comprar algo de este arte. Esperemos que siempre apoyen el arte. Saludos a toda la gente. Gracias. Agradeciendo, ¿no? Dicho sea de paso a la municipalidad, ¿no? Y a los promotores de Julián Zamayani, a Verónica. Ah, por supuesto, por supuesto. Ha habido jóvenes como Julián, como dices, Julián Zamayani, la señorita Verónica, que han apoyado en esta gestión y gracias a la municipalidad también, que ha aportado en cedernos el espacio. Yo sé que desde el punto también un poco molestos las tiendas acá, pero creo que han comprendido de que el arte debe difundirse. Es una forma de incentivar a las personas, ¿no? Y muchas gracias, profesor, porque también es mi profesor de la Escuela Carlos Bacaflor. Y feliz y encantado. Bueno, también felicitaciones por esta labor y muchas gracias por esta difusión a este canal Arte en Sí, que es una última recomendación. Creo que nuestro amigo Nixon Champiesa necesita también su agradecimiento. Y a toda la gente que está observando, pues, denle su like y se suscriban en su canal, puesto que esto es arte y cultura. Muchas gracias, Nixon, también por esta entrevista y gracias por tu canal. Muchas gracias. 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 de cartas lejanas, hay cosas amortu sagradas, que solo me atrevo a cantarlas, son tardes de color naranja, perfume de cartas lejanas.